Vamos a empezar con una nueva partida Luego ya los puntos de guardado ya Los iré haciendo Un mosquito me ha salcado fuerte Si se oye muy alto el volumen del juego Y se me oye poco a mí me decís y lo intento arreglar Porque este juego no sé cuánto tiene de opción de volumen Y luego no voy a intentar hacer el 100% de todos los objetos Todas las armas, todo, no Vale Ni ver todas La cama es grande Es que está pensado para Es que está ya cuadrado la forma Que estaba ya cuadrada la forma Con el este Yo la veo bien Es que más grande Bueno Es que tendría que retocar el overlay entonces Yo no veo que quede tanto con el carro No, queda así No sé, a mí no me parece que quede tanto con el carro Tampoco hace falta que sea tan pegada al borde Queda así un poco de mark Bueno, ya Ya para el próximo retoco un poco el overlay Y lo hago El hueco de la cámara un poco más grande Si acaso Está oscuro como la boca del lobo Tiene que ajustar los controles Todavía no habrá llegado nadie Vale, ves, ves Tengo que cambiar Que tiene el aceptar en la B Y el cancelar en la A Y no me hace gracia Que sí Vale, a ver A ver Esto sí, pero A ver Ahí, joystick Ahí Girar cámara Girar cámara Fijar Ángulo de visión Perfecto Ahí Memoria Pausado Cámara Auto Omitir Cámara No Desplazamiento Andar Estaría bien correr directamente Velocidad de los mensajes Así Velocidad de la batalla Bien Con las ventanas Normal Que ya tengo Si no Me jode el overlight Vibración Sí, por favor Vale No Venga Pues eso Las escenas No las veré Joder Ya me está dando Ordenes Ya voy ¿Quién anda ahí? Gitán No voy a cambiarle los nombres Ni siquiera A Garnet Soy yo Gitán Hola Gitán Llevas tarde Tío Oye Está el jefe Aún no ha llegado ¿Eh? Combate tutorial Y eso Mi objetivo sería intentar ir rápido Para conseguir la Excalibur 2 Pero Tampoco Tampoco No voy a usar trucos Tampoco sé Como se hacía En este Que sí Que se Lucha Has robado una poción Queda algo más No se ha podido robar nada No se ha podido robar nada Manilla Nada 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 Mata magos Voy a robar todo lo que pueda Hasta que me diga que no hay más No tiene nada Ok No, no tiene nada Y no hay nada No No importa En este K Lo que pasa es que no se puede bajar directamente. Bueno, sí, espérate. El esclador de volumen. A ver, así. A mí es que me daba la sensación de demasiado alto. A ver. Tenía una chorra en la mano. ¿Ya le estás tocando? ¿De buena mañana? Vaya, vaya. Parece que algo habéis aprendido, bellacos. Venga, tenemos planes que hacer. Repasemos el plan de hoy. Estamos de camino al reino de Alexandria, donde la temible banda Tantalus secuestrará a princesa Garnet. Os explicaré el resto. El resto, ¿eh? Nuestro barco pronto llegará a Alexandria. Cuando estemos ahí, haremos como si no pasara nada. Y representaremos la obra de gran éxito. Quiero ser tu canario. Yo quiero que en viaje sea mi canario. Marco, tú tienes el papel principal, ¿eh? En la obra sí, pero en el secuestro de los protagonistas serán Gitan y Blanc. En el interacto crearé el caos entre la jefe del castillo con esto que tengo aquí. Los bichos Buri no me gustan nada, os lo aseguro. Pero el deber es el deber. Me aguantaré. Después será tu turno, Gitan. Vale, en la confusión, raptaré a la reina Brannet. No, vamos a hacer el cachondeo, venga. Por sí. ¡Eso es! Nuestro objetivo es esta vaca gorda y fea, Brannet. Bueno, venga. Ay, Blanc. ¿Cómo te gustan los tuertos? ¡Eso es! Nuestro objetivo es Garnet, la princesa más hermosa que jamás haya tenido Alexandria. ¡Ay, baby! ¡Qué bonito eres! ¿Qué no eres el motivo de que ese sea el mejor Final Fantasy jamás creado? Que sí, que a ti te gusta Steiner. Pero Steiner es un poco gilipollas. Luego mejora. Te compro que Steiner sea el personaje de todos los Final Fantasy que mejor evolución ha tenido. Pero el mejor personaje es Vivi. Siempre. No, no, no voy a emitir escenas. ¡Ay! ¡Mi cupón! ¡Mi entrada! ¡Pueblo de Alexandria! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Toma, se te ha caído la entrada. ¡Hasta luego! Ya hay gente que puede jugar a las cartas Para los nobles venir a Alexandria A ver al teatro Ah, joder A ver, el teatro es un símbolo de estatus No parece Es un niño del pueblo, ni tampoco de la nobleza Aquí hay demasiados niños Son un verdadero fastidio Los niños siempre son un fastidio Uff, ya falta poco Manuela, estoy en casa Todavía no he terminado el vestido de Eaul De Eaulia Ven ya a dar otra vuelta por ahí Dios mío, yo te lo enseño yo mismo Cómo mima su nieta esta mujer Que había algo para robar, ¿no? Fang La carta de Fang Sí, bueno, cartas Que tampoco voy a entretenerme Porque ya tengo los logros de las cartas Que yo sepa Poción Ay, eso sí No me diles Que la abuela tenía escondidos Ala, le he robado a la viejecita Si dibujo me marea Qué mono es Es que es súper cuco Ah, no es el dibujo Sí que es el dibujo Ah, no es este el que roba No es la niña Amártate, bobo Bueno, vas a dar trabajo por hoy Y a prepararse para ir al teatro Distinguidos visitantes de Treno El castillo de Alexandria está por aquí Síganme Flan Y esta copa aquí flotante A trabajar, a trabajar No sé por qué me siento tan deprimido Y justo en el día En día de teatro Poción De todo lo que pueda ser saqueable Lo saqué 27 guiles en el suelo Joder Todo esto Habilidad Mira, tiene Piro Equipo Vale, no No hay nada Ah, mira la manilla Que robaba antes Creo que tienes entrada Para la función de hoy Tienes que pasar por la taquilla de la plaza Ahí se seguía la entrada Para poder entrar al castillo Buenas 38 guiles 38 guiles en el suelo Joder La gente aquí deja el dinero tirado De cualquier manera Que, que, que Hay que ver, eh Mira dentro de la taquilla Olis ¿Qué quieres? Toma Esa entrada tiene algo raro Ah, es falsa Se ven muchas últimamente Oye, entiendo como te sientes Pero no es el fin del mundo Toma esto A ver si te animas un poco Una carta de duende Una carta de pan Una carta de esqueleto Si quieres saber más sobre las cartas Pregúntale a Jack el del callejón Suerte No quiero saber de cartas Quiero ir al teatro Ay, la puta comba Ay, Dios Que, que, que horror Las combas Los tres valientes En el muerto de los tres valientes El batallón Pluto De heroica actuación En la decimoquinta guerra De Lindblom 1601 No trabajo porque Voy al teatro con mi mujer Eter 30 años de trabajo Junto a mi marido Y al fin hemos pedido Comprar entradas para el teatro ¡Qué alegría! Ok No puedo decirme Me gustan todas Eso es lo que pienso yo Cuando veo muchos penes En Twitter ¡Ingrese del batallón Pluto! Porque uno es el de hablar Y otro el de jugar a las cartas Las puertas del castillo Están siempre abiertas A los jóvenes valientes Llama desde la justicia Luchemos juntos Por la reina Y por Alexandria Comandante del batallón Pluto Es el de jugar a las cartas Pero no voy a jugar A las cartas Aquí no voy a No puedo transformar cartas En cosas ¿Qué dices? ¿Cómo que no hay ningún cuarto libre? Pues como lo oyes Lo siento guapa Increíble ¿Qué forma es esa de hablarle A una clienta? ¿Y yo que había hecho una reserva? ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué susto! La gente de la ciudad Da miedo Don Pez Perdona Tengo todos los cuartos Ocupados ¡Ay! ¡Cuánto trabajo! ¡Uy! ¡Coño! La señora hipopótamo ¡Aaah! ¡Ay! ¡Coño! Que me quedo atascado Joder ¡Alexandrinos! ¡Desde hoy en adelante Soy vuestro dictador! ¡Hala! Ya está ¿Y lo de Gilgamesh? ¿Qué es lo de las cartas? ¿Qué has dicho? ¿O lo de Gilgamesh Gilgamesh? De este juego ¿Por qué dices lo de Gilgamesh? ¿Qué es lo de Gilgamesh? ¿A la de Fénix? Sí Por lo de las cartas Supongo Vale ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! ¡Caramba! Con tu aterrizaje Has hecho caer el cartel Aquí no sé Aquí transformar cartas No se puede ¿No? Bueno Bueno Ya está reparado ¿Cómo? Es que no No sé No te estoy entendiendo Vas a trabajo por hoy Vale Por eso ¡Eh! ¡Tú! Así que te han Te han vendido Una entrada falsa No cabrón Me la has hecho En cambio He ido cuando te lo decían ¿Eres ya aquel del callejón? No me confundas Con ese rufián Oye Si te conviertes En mi vasallo Podrás ver la función Vale Bien Entonces te daré Tu primera orden Mi hija del callejón Y avísame Cuando venga alguien ¿Vale? ¿Se ha despejado el terreno? Sí Bien Pongamos en marcha el plan Mira Aquí está ¿Es usted Jack el del callejón? Ah no ¿Es chico con sombrero? Ah no Vale Que soy ¿Es usted Jack el del callejón? ¿Cómo lo sabes? Porque tengo Cuatro brazos Ajá Apuesto que quieres Jugar a las cartas conmigo Eh Que no sabes las reglas ¿Qué quieres que te enseñe? No No quiero jugar a las cartas Ay No quiero jugar a las cartas Empecemos por lo básico Para poder jugar Debes tener al menos Cinco cartas Cuando quieres jugar con alguien Habla de pulsión del botón X Aunque hay gente que sí Venga ¿Cuáles son las reglas? Venga Realmente se jugará a las cartas Venga 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 Pase rápido Y así no Uy Venga Creo que entiendo Venga No voy a probar No voy a jugar a las cartas Gracias Si lo consuelo soy yo Claro Si él no lleva Sobre Un pájaro Un pájaro Y ahí viene Otra vez al callejón Ay Dios mío Local reservado para teatrillo Prohibida la entrada Por aquí Vente quién es atrás Estoy en la torre del campanario Vamos a subir A esta torre Venga Sube tú primero Vas a subir las escaleras Con unas escaleras Está bien Tienda de lo anda Si que hay objetos escondidos ¿No? En este juego No he recordado Que hubiera tantos Uy Da risa tío Perdón por el susto Cupo Eh Te presento a Cupo Un moguri Cupo Es mi vasallo Número uno Espero que os hagáis amigos Cupo Amigos Como discúlpate Os notaré En el libro De los moguris Cuando quieras guardar La partida En una carpeta De guardado Habla con uno De nosotros Los mogurois Cupo Es una tienda de luna Para recuperar Bonitalidad Cupo ¿Has entendido Cupo? Si A tus órdenes Cupo Venga Subamos ya Que si Vamos Sube de una vez Cupo ¿Estás ahí? Cupopo Es Tiskin Oye Esa ropa ¿Saldrá ese viaje Otra vez Cupo? Si Esta vez Creo que Será Será largo Te echaré de menos Cupo Escribiré de vez en cuando Amigo Pado sin falta Cupo Será hasta la vuelta Saluda de mi parte A Moshu Y a los demás En el castillo Y lo de las cartas De Stealskin Pues ya se verá A ver Que ya digo Que no me voy a entretener Con más cosas Que las necesarias ¿Es amigo tuyo? Si Cupo Un amigo Trotamundo No me has oído Arriba Rápido Vamos Que llegaremos Tarde a la función ¿Qué estás haciendo? Vamos Rápido ¿No será que Ya has usado Los lugares altos? Voy a ir a la altura Y ya está No hay tiempo Para descansar Otra vez No tengas miedo Esa tabla no se caerá Se ha caído No es nada No es nada 29 guiles en el nido Aunque sí Porque patata Oye Todavía no me has dicho Tu nombre Bibi El mejor personaje De todos los Final Fantasy Bibi De modo que así te llamas Qué nombre tan raro Yo me llamo Puck No lo olvides 92 guiles Venga Lo voy a hacer de oro Saqueando Nidos Y mierdas Sí Con lo de qué momento Decía lo del nombre Para tirar la carta ¿No? No Qué malillos somos Uff A fin llegamos Cuando pasemos esta pared Estaremos dentro del castillo Venga Vamos Hola Kenai Y todo porque Porque Kenai Se lo hizo con Tidus Me acosté con quien No Que le tiraste la carta A Ginox Para ponerle A Ginox Ponerle Ginox A Tidus Cambiarle el nombre A Tidus Y con eso ya Nos diste la idea Para Para cambiarle el nombre A Steiner Y a Bibi No 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 Ah, y la... la sombra de ojos del... de Steiner... Cuanto maquillaje lleva... Se mueve... Damas y caballeros, y el que se ofenda, que se vaya a la mierda. Esta noche os presentamos una antigua historia de amor y tragedia. La princesa Cornelia, ante la amenaza de que la separen de su amado Marcus, decide abandonar el castillo. Pero su padre, el rey Liar, la obliga a regresar. Marcus, indignado, se enfrenta al rey. Así comienza nuestro relato de esta noche. Mi beauty blogger favorito. Vuestra majestad la reina Bran y la princesa Garnet en el palco real. La nobleza en la platea y los demás en el tejado. A preparar todo el pañuelo. Y que os divirtáis. Lo sé, lo sé. Sé que Gitan es el ladrón más inútil de la historia. Han matado, no sé. Y la han separado de... no sé. Ah, ¿qué se pasa? ¿A quién más quiere del mundo? Venga. Vas a poner luz en tu camino, bla, 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 bla. ¡Que pasa muy rápido! ¡Vamos! ¡Ahora somos más, compañero! ¡No os metáis en esto! ¡Metido ya estamos! El rey Liar ha matado a también... a mis hermanos. Atrás, pan de insolentes. No habrá piedad para ti, no sé... ¡Joder, que pasa demasiado rápido! Vale, que he puesto la velocidad un poco rápida, pero... ¡Rey Liar, que el dolor de nuestro amigo sea también el tuyo! ¡Jolía! ¡Que su pena llegue a tu corazón! ¡Vamos! Vale, aquí no podemos probar. Santos. ¡Santus! ¡Medeo! Nada. ¡Pirro! 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 Nada. ¡Cero! ¡Vamos a darle una poción a Zina, pobrecito! ¡Uy, qué poco! Tú mejor. Y tú mejor. No hace daño, pero sube la calidad de la obra. ¿Has hecho NSF de Blanc? ¡No te saldrás con la tuya, Marcos! ¡Alto ahí! Blanc, ¿pero qué? Piénsalo, Gitán. Si Cornelia se casa con el príncipe Schneider, los reinos podrán vivir en paz. ¡Tonterías! Si todo fuera tan fácil, en este mundo no existiría la desdicha. ¿Pero por qué dice Blanc? Si... ¡Ah! ¡Ey! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Genguardia! ¡No me dejas alternativa! ¡Pelea! ¡Ya! ¡No me dejas alternativa! ¡Ah! Estoy concentradísimo, ¿vale? Lo siento si no hablo. ¡Siguiremos otro día! ¡No escaparás! A la primera, señores. A la primera. Dice si fue el fuego de Beatrix, pero eso se lo quedó. Les he hecho más por causas propias. Parece que a la Reina Brannan le ha gustado. No, no. 10.000 guiles. Y... No me ha dado la... No me ha dado la piedra lunar. ¿Qué ha pasado? No me ha dado la piedra lunar. No me ha dado la piedra lunar. Vale, da igual. Pero, oye... ¿Te has cambiado ya, Gitán? Sí, pero este casco... ¡Huele mal! ¿Que huele mal, dices? Pues el mío apesta Y la armadura me queda chica Y hace que me pique la espalda Y las botas están húmedas Y los guantes están todos pegajosos Y los bolsillos... ¡Ey, deja de quejarte y dime! Tañidos de migas de pan, ¿no? ¿O de algo? ¿Has traído aquello? ¡Claro que sí! Mira los bichitos ¡Buri, buri! Vale, iré a poner el somnífero en la taza de la princesa Yo le he dado a la reina al susto de su vida Jejeje, duermen como angelitos Según mis pesquisas Subiendo sus escaleras Se llega al palco real Entendido Oye, ya empieza la escena En que Marcus entra en la mansión de Cornelia Venga, acabemos con eso Antes de que termine la obra Vaya, que pinta más rara Ejem, tendrías la bondad de dejarme pasar A ver, a ver... ¿Por qué me miras así? Sí, quizás seas tú Quizás seas tú la chica que he esperado toda la vida ¿Eh? ¿Me habéis estado esperando a mí? Sí, sí Soñaba con el día en que al fin te encontraría ¿Os estáis burlando de mí? No, que va Adiós entonces Espera, espera Nos hemos visto antes No, caballero, yo... ¿Estás segura? Tengo una memoria infalible para las chicas guapas Oye, por casualidad no eres ¿Qué pasa, tío? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Perdón? ¿Quién era esa? No te quedes ahí parado Era la princesa Garnet ¡Necachis! ¡Qué desastre, pífate! ¡Qué desastre, páfate! ¡Qué calamidad, pífate! ¡Se enfadará la reina, páfate! ¡Deprisa, pífate! ¡Deprisa, páfate! Y ha hecho la broma de la reina ¡Qué desastre, pífate! ¡Qué desastre, páfate! ¡Por ahí no es, pífate! ¡Ya lo sé, páfate! ¡De verdad, pífate! ¡De verdad, páfate! Creo que mientes, pífate No es momento de dudar del compañero, pífate ¡O páfate! ¡O yo qué sé! Ante todo, informar a su majestad Ante todo, informar a su majestad Yo ya no sé, yo qué sé ¡Por ahí no es, pífate! ¡Ya lo sé, páfate! ¡De verdad, pífate! ¡De verdad, páfate! Creo que mientes, pífate No es momento de dudar del compañero, páfate ¡Deprisa, informar a su majestad! Ok, sí ¡Qué pesados! ¡Ay! ¡Nicordes no dejar pasar a nadie! ¡Volved más tarde! ¿Es urgente? ¡Muy urgente, pífate! ¡Más que urgente, urgentísimo, páfate! ¡Yo me ocuparé! ¡Muyas gracias, páfate! ¡Os lo agradezco, pífate! ¡Asa Beatrix! ¡Siempre metiendo el hocico! Bien, ¿de qué se trata? ¡La princesa Garnet! ¡Una calamidad, pífate! ¡Una calamidad, páfate! Entendido, esperad ahí ¡Ay, no veas que me estoy divirtiendo! ¡Dejadlo para después! ¡Perdón, vuestra majestad! ¿Sucede que la princesa? ¡Es cierto! ¡Hace rato que no la veo por aquí! ¡No han visto salir de prisa! ¡Y se llevaba un colgante real! ¿Cómo? ¿Qué se ha creído esa mocosa? ¡Generala Beatrix! ¡A vuestras órdenes! ¡Y también ese otro, eh... ¡Steiner! ¡Comandante Steiner! ¡Sí, majestad! ¡A buscar a la princesa Garnet! ¡Rápido! ¡Entendido! O sea, ¡entendido! Ya mismo, ya se cambió las voces ¡Batallón Pluto! ¡Formen filas! ¡Gana lo suyo! ¡¿Por qué no viene nadie?! ¡Brashen! ¡Soldado Pluto número 2! ¡Comandante Steiner! ¡Y coger! ¡El Pluto número 3! ¡Presente... ¡Presentes! ¿Qué significa esto? ¿Por qué son solo dos? ¿Y los otros seis? ¿Y dónde están los trajes? No sé ya... ¡No hay disciplina! En fin, tengo ordenes de la reina ¡Vístanse de inmediato y a buscar a la princesa! A ver... ¡Nado! No hay nada que haya robado que él... ¡Celdados! ¡Es hora de ir a buscar a la princesa! ¡Y si es aquí perdiendo el tiempo! ¡Ah! ¡Comandante! Hablábamos de Waymar Parece que es cierto que anda con esa chica de la taberna Esto no me interesa Les he dicho que busquen a la princesa ¡Deprisa! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Ay, qué merda! Hola, Mogul ¡Mamito! Aquí hay algo ¡Cola de Fénix! Bien ¡Ah! Ahí hay algo Un rubio con cola de mono Me sedujo Y cuando me di cuenta Estaba tirando en suelo sin ropa Un fuerte dolor en el culo Miembros del batallón Steiner, que soy yo Bruschen Koher, que son estos dos Laut, Cisner Byron Waymar Hagen Das Y Melgentein 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 Joder con los nombres Bueno, aquí hay algo Bueno, aquí hay algo Que empiece. A los cocineros. La comida entra por los ojos. Sí señor. Bueno. Entra por los ojos y por la boca. Pero tú no te puedes meter la comida en los ojos. Bueno por poder. Quizás es un poco desagradable. ¿Sabes? ¿Sabes? No. ¿Sabes? ¿Sabes? Hay mira la Joaquina. Jefa de cocina. Todos pedirán más. ¡Niam! 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 ¿Qué fea eres, Bradney? ¿Tú, Capullo? ¿Tú cómo había que hacerlo? ¿Tú, Capullo? ¡Aquí! ¡Estoy buscando, estoy buscando! ¡Ay, qué hambre tengo! Por eso nadie respeta a los hombres de Alexandria, aguante soldado, saque pecho. Si respeto, pues sin respeto puedo vivir, pero sin comida, ¡ay, no puedo más! ¿Visto así? ¿Hay comida sobre la mesa? La cocina de Alexandria es la mejor del mundo. Ah, y dando ejemplo, ¿eh? Estoy buscando, estoy buscando. ¡Que se note! Más que soldado, yo quisiera ser escritor, vivir de las letras. Comandante, quiero renunciar, ¡jamás! Pues acabo de ingresar, basta de santeces y vaya a buscar a la princesa. Los estudiosos. Me acuerdo de que aquí había un jefe chunguete. Pero bueno. Realmente tres cojones me importan, ahora mismo. Caverna de Yeloxa, Alexandria. Una caverna de la pubertad de Blantes. Tampoco me interesa. Parece que la gente se está divirtiendo, pero la reina me matará si no encuentro a la princesa antes de que termine la función. Y la diosa Beatriz se reirá otra vez de mí. Debo apresurarme. ¡Ay, cómo relaja mirar el agua que pasa! ¿No quieren contemplarla conmigo, comandante? ¡No es el momento! Por orden de la reina debemos buscar a la princesa Garnet. ¿Cómo dicen que misión me ha importado? ¡Dios mío! ¡Dájenlo en las manos de Hagen! ¡Al ataque! Un librito, el librito brito. Por aquí no ha aparecido nadie. Sí, el tuerto. Espera. Aquí no ha aparecido ver una exclamación. ¿Ese grito tuyo? ¿Qué? Ah. Oye, ¿no quieres ir conmigo a tren un día de estos? No sé. ¡Soldado! ¿Qué hace aquí? ¡Marcha ya mismo a buscar a la princesa Garnet! ¡Sí, señor! Los muchachos de la batalla amplia son tan insistentes. Esto está aquí, abiertos. ¿ square de ataustrasdate? Hay una ubicación a la parte superior. Oye, ¿no loミal de las anything y flu Barrys? Te塗ar equipos a la llamarillke. ¡Ya, ¿no? Ya, sí. ¡ран seasonal! Bastante... La vanguardia casual súper simple. Acaba de ello. Aquí no será el tipo de un tropego direito perdón. Pero, ¿no o sí? Es cierto seguro que el Raquille continúa... ¡Aww! Puedo buscar en�ar en el mistress casa! Uff, estoy muerto Vaya Así que esto también se entrena subiendo la torre No, 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 estoy buscando a la princesa ¿Sabes si está arriba? Estaba pensando en subir Pero me he quedado sin aliento, ¿sabe? Escaleras Uff, estoy rendido No señor, dos momentos de flaquezas De buscar a la princesa El batido en Plutón no es bueno para la guerra Pero el amor es infalible ¡Eh! Es la princesa Garnet Le persigue un bellaco Voy a hacer vuestro rescate, princesa ¡Adiós! Como se divierte la hija p*** De Stainer ahí Atadito. ¿Eh? ¿A dónde se ha ido la princesa Garnet? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! Toma por tu lado. Mira, va a matar magos. Tiene el pirar 6 rayos, ¿eh? ¡Qué sé! Mamma mia... ¡Valses, polcas, minués! ¡Acepto cualquier pedido! Oye, Gitán, ¿qué haces aquí? ¡Tatarata! ¡Qué guapa era esa chica que ha pasado! ¡No molestes! ¡Bum, bum, bum! Mi amor resuelve... Mi tambor resuelve... Las tripas, ¿no? ¿Pero qué? No, mal... Che, ¿qué haces? ¡Sí, vos! ¿No te enseñaron buenos modales? ¿Cómo es eso de atropellar a la gente y hacerse la burra? Os ruego que me perdonéis. Es que tenía prisa y... Más prisa llevo yo, que tengo que salir a cena. Con los compañeros argentinos que tengo, es un delito que no ponga bien ese acento, pero bueno. Ah, Gitán, ¿a vos qué te parece? Yo creo que esta chica es una maleducada. Vale, pero déjame hablar con ella. ¡Che! No me trates como si fuera un estorbo. Vaya. Rubí, después te explicaré, ¿vale? Parece que al fin te has dado por vencida. No ha sido como lo planeamos, pero tenemos a la princesa. Caballero, ¿por qué has oído a esos tripulantes de esta nave? Me caches, parece que se ha dado cuenta. Quizá ya lo sepáis, pero... En realidad, yo soy... Batman. Digo, la princesa Garnet Bon Alexandros. Princesa de Alexandria. Porque parecéis buena persona, os pediré un favor. ¿Podréis secuestrarme ahora mismo? ¿Qué? Se supone que nosotros íbamos a... Princesa, estáis por aquí. Vienen en mi busca. Supongo que tienes buenas razones para querer huir. Vale, déjalo todo en mis manos. Finalmente me gaios. Gracias, caballero. Bueno, princesa. Con vuestro permiso procederé a secuestraros. ¿Qué espera, eh? ¡Rápido, por aquí! No temas, princesa. Es Zina, uno de los nuestros. Menos mal. Os ofrezco mis disculpas por haberme asustado tontamente. No te preocupes. El tío tiene una cara que asusta a cualquiera. ¡Calla, Bribón! Mucho quisiera tener el rostro como el mío. ¡Princesa! Vení conmigo, eh. Sigamos a Zina. ¡Princesa! 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 ¡Llega tarde, soldado! Perdón, mi comandante. ¡Princesa! Zina, ¿te has metido en un cuarto sin salida? Lo tengo todo planeado, compañero. Mira. ¡Ya! Lo tenía preparado para caso de emergencia. ¡Princesa! Venga, todo el mundo adentro. Sí, pero no cerréis la trampilla, eh. ¿La princesa estará ahí dentro? Me traeré primero, mi comandante. Viva. ¡Qué torpe eres, Blanc! ¿Qué haces, soldado? Comandante, no me puedo mover. ¡Misión cumplida! O listo. Sí. ¡Qué agilidad, princesa! Creo que me voy a enamorar de ti. Eso es dispuesto a todo con tal de huir, caballero. Incluso a comerte el rabo. ¡Qué desperdicio! Serías una ladrona fenomenal. ¡Hombre, mejor que tú, seguro! Porque no robas ni de casualidad. Con suércule el cuerpo. Hablaremos más tarde. ¡En marcha! No hace nada. ¿Y ahora qué hacemos? Terminamos el teatro... y a escapar, eh. Bueno, no sé si hay que hacer algo. ¿Qué haces? Si sube tanto la potencia, el barco va a explotar, eh. ¡Gíralo a la izquierda! No se vuelvo a girar a la izquierda. Ahí está. Sí. Y el cofre. Pues dos. ¿Dos? ¿No ha caído solo ese? Ah, no. Aquí uno. A la de Fénix. No lo he visto que ha caído detrás. Y con la de Fénix. ¡Alto ahí! ¡Princesa, ese soldado os rescatará! ¿Estáis a salvo, princesa? ¡Bravo! Ha sido la maniobra más brillante de la historia del batallón Pluto. ¡Je, je, je! No temas, princesa, te secuestraremos sin falta. ¿Cómo? ¿Quién diablos eres tú? ¿Quiénes protegemos? ¡A la princesa! ¡Somos nosotros! Garra de cuero, gorra de cuero, perdón, traje de seda y nada más. Nada. Y luego miro lo de la velocidad que está a un móvil en pulso. Y luego miro lo de la velocidad que está a un móvil en pulso. ¡Me habéis obligado! ¡Hala! ¡Hoy los bichos! ¡No! ¡Bichos Buri no! ¡Por caridad! ¡Buri, Buri! ¡Buri, Buri! ¡Adiós, bichos Buri! ¡Ahora! Todos corriendo y Gitán y Garnet como que... ¡Ah, bichitos! ¡Qué bonos! ¡Esta noche se casa mi hija, la princesa Cornelia! ¡Con el príncipe Sneijder! ¡Ja! ¡Con Sneijder en mis manos! ¡El reino de Sassoon pronto será mío! ¡Ja, ja, ja! Ah, no, Marcus es este entonces. ¡Hemos atrapado a un dios sospechoso! ¡Que sí! ¡Vaya, vaya! ¡Marcus, muchacho! O sea que Marcus era blanco. Escúchame bien, por más que ames a Cornelia. Y por más que Cornelia te ame, no puedo permitir que se case con un plebeyo como tú. Cuando esta campana suene tres veces, será la hora de tu muerte. Y ahora, no hay salida. ¡Gitán! ¡Gitán, súbete al número dos! Vale, princesa Garnet, por aquí. ¡No escaparéis! ¡Una campana damasi! ¡Princesa! ¡Muchachos, seguid actuando! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Cornelia! ¿Eh? Debes decir Marcus. ¡Marcus! Eso es, muy bien. Me agrada el teatro, ¿sabéis? ¡Sigamos actuando! ¡La reina debe de estar mirando! ¡Oh, Marcus! ¡Cómo deseaba veros! ¡Quiero estar junto a vos! ¡Llevadme lejos! ¡Lejos! ¿Qué dices, Rey Lear? ¿Les dejarás en paz? ¡Jamás! ¿Qué queréis? ¡Estar juntos! ¡Ja! ¡Nunca lo permitiré! Cornelia se casará con el príncipe Sneijder. ¿No es así, príncipe? ¿Ese soldado con la princesa? Pues bueno, la voz... Se me ha ido. ¡Quien tenga alguna queja, se las verá con mi espada! ¡Duele que sí! ¡Vamos a escapar! Bueno, pues sí. ¿Qué es? ¡Vamos, Cornelia! ¡Vos vead con vuestro padre al castillo! ¡No, padre! ¡He sufrido suficiente! ¡Cornelia! ¡No me deis más dolores de cabeza! ¡He decidido esta boda por vuestro bien! ¡Comprended! ¡Ha llevado duro a rey liar! ¡Por la memoria de mis padres y por mi amada Cornelia! ¡Dejaré que hable mi acero! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¡Marcus, perdóname! A pesar de todo, es mi padre. ¡Cornelia, princesa! Padre, perdonad a vuestra hija y por favor... ¡Perdonad a Marcus! No, no podré vivir sin oír vuestra voz. Sin sentir la calidez de vuestro regazo. Solo una cosa me queda por hacer. ¡Esto es teatro! ¡Ah, no! ¡Era en plan de... ¡Eso es teatro! ¡Ay, qué tristeza! ¿Dónde se habrá metido a Garnet? ¡Qué actuación, eh! ¡Sí, ha estado muy bien! Ha venido... Ha valido la pena... ...cruzar todos esos tejados, ¿no? ¡Uy, a correr! Vengo, que... ...que... ...que a huir de estos. Ahí va. ¡Deprisa, babo! ¡Perdonad a vuestro padre! ¡Princesa! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Alto! ¡He dicho alto! ¡Quieto! ¡Que me quemo! ¡Y tan, es hora de irse! ¡Adiós a la compañía Tantalus! ¡Vamos, princesa! ¡Este soldado no entiende nada de nada! ¡Steiner! ¡No me persigáis más, os lo ruego! ¡Comandante, espero órdenes, señor! ¡Princesa! ¡No puedo acceder a ese pedido! ¡Testarudo, como siempre! ¡Deja ya! ¡Deja ya a este tío y vamos, rápido! ¡Princesa! ¡Y tú, chaval, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Princesa, os rescataré aunque no lo queráis! ¡Seguro! ¡Es que se le ocurre y nos vemos! ¡Princesa! 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 ¡Es que se le ocurre! ¡Por favor! ¡Una vez! ¡Por favor! ¡Princesa! ¡Por favor! ¡Princesa! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¿No lo ves? ¿Lo tengo? No está. No puedo. ¡Ay, coño! ¡Bah! ¡No ha sido nada! No puedo robar. Ya he robado antes a Steiner. ¡Todo listo, eh! Bien, ¿y tú, Blanc? Cuando quieras. Entonces sujetaos. ¡Sentaos! ¡Y en marcha! ¡Sí, señor! ¡A volar! ¡Hala! ¡A tope! ¡Fuego! ¡A tomar por ti! ¡Venga! ¡Tos los arjones! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A venga! ¡Sí,oola! ¡Vaya! ¡Buenas técnicas! ¡Aquí se puede! ¡Soldado! ¡Mira detrás de ti! ...Wage of Cards... ...Y está más barato el 2 que el 1. Curioso. ¡Soldado! ¡Soldado! A ver... ...¡Restiros ya, bellacos!!! ¡El boom! ¡No caer en ese truco! 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 ¡Cuidado! ¡No caer en ese truco! 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 Está aquí. Cuando jugue la primera vez. Voy a guardar en la 10. Y ya está. Y sobreescribiré aquí. Nada. Traje de seda. A lo mejor. Activar. Y mire. Giles aludir. Que esto lo que hacía era. Permir obtener Giles. Aunque se huya de la batalla. Y ya está. Y nada más. Ah, muestra los objetos en ponerse de un enemigo. Está bien. No lo recordaba yo ese. Bosque maldito. Ribbit. Ribbit. La han atrapado. ¿Qué diablos es eso? La han atrapado. Vale, ahí está el ocho este. ¡Suéltalo de inmediato! Es no olvido hablar. ¡Al ataque! Trance. De gratis. Para enseñarme la mecánica. Y ese resplandor... ...mi cuerpo rebosado de fuerza. ¡Estás en trance! Había oído hablar de eso Dicen que lo causa la ira Acabemos ya con esa bestia Y aún así el tiempo de la batalla es lento como son ¡Suscríbete al canal! 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 No podríamos movernos y estaríamos a merced de los monstruos. Lo siento por la princesa, pero la banda es más importante. Maldita sea. Tanta luz se queda aquí hasta que los heridos se hayan recuperado. Nada de caprichos. No puedo creer que abandones a una mujer en peligro. Me iba, coño, pero atravieso. Que no pienso hacer la secuencia. Que gasta tiempo. ¡Manilla! Así que hay prendas que atacan a los humanos. Por algo ahí lo llaman el bosque maldito. Hola, Blanc. Le he dado un remedio. Ahora debe descansar. ¿Por qué no vas a ver? Le dice que quiere darte las gracias. Bueno, a ver. Gracias por salvarme. De nada, tío. Si no fuera por tu magia habría sido peliagudo. Tan pequeño y puedes usar la magia negra. ¿Qué? ¿Tienes complejo por ser chiquito? Con ese poder que tienes deberías tener más confianza en ti mismo. Un hombre no vale por suspectos, sino por el tamaño de su corazón y de sus sueños. Perdón. Por mi culpa esa chica. No te preocupes por ella. Ya se me ocurrirá algo. Por favor, sálvela, señor Gitán. Háblame de tu hombre. Y nada de señor. Vale. Gitán. ¿Qué? 116 guiles ahí, debajo de la almohada. Muy bien. ¿Cómo le gusta esconder dinero en este juego? ¿Has pensado cómo salvarla? No. Pero a ello vamos. Vivi es el mejor. Es el mejor. El crioso es el culpable. Le he prometido que salvaría a Garnet, pero ¿cómo? Tengo que reconocerlo. Esa chica me ha hecho sentir algo especial. ¿La mujer de mi vida? No, qué va. No es eso. Ni yo mismo me entiendo. Esa chica no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Qué hago? Iré a buscarla de todas formas. Bueno, a toda costa. No la puedo abandonar. Eres incorregible. ¿Qué tramas esta vez? Iré a salvar a la princesa. Llevaré al soldadito conmigo. ¿Estás loco? Ni siquiera sabes quién es el amo del... Sabes quién es el amo del bosque. Además, el jefe nunca te dará permiso. Lo sé. Hay que reconocer que tienes poder de decisión. Ven pronto a hablar con el jefe. Y parte antes de que sea demasiado tarde. No voy a hablar conmigo. Vivi, te vienes conmigo. No, no dice nada. El jefe de la sandría le hemos encerrado en el depósito. Está tranquilo, aunque de vez en cuando se queja. Esos ruidos dan escalofríos. ¿Moriremos aquí? Probablemente. Quiero cotillear. Ah, mira, está aquí. ¡Ah, jeez! ¡Al fin llegas, bribón! Irás a rescatarla, ¿no es cierto? Le he prometido que la raptaría y debo cumplir. ¡Ja, ja, ja! No te he pedido las razones. La moza es un primor. No me extraño que te hayas chalado. Sí, que te hayas chalado. Es razón suficiente. Sabes lo que te espera, ¿verdad? Las reglas de tanta luz son estrictas. Sí, jefe. Bien, me ocuparé de ti en la sala de carga. No voy a ver la escena. Que dejes de molestar. No, confío. Opción. Ah, pues me he pasado algo más. Casco de goma. ¿Estás listo, gitán? Cuando quieras. ¡En guardia! ¡No! ¡No! No voy a perder la ultraposción. ¡Paf! ¡Ay, qué torpe! Gracias. ¡Salido! ¡Ahí ya! Mucho Lirile y poco Lirele, mirad, sable. ¡Joder, Gitán! ¡Me está robando la Primera, eh! Esto va a durar poco. ¡No sé! ¡Me hace solo cosquillas! ¡Allí voy! A ver si no puedo rescatar a la princesa. Si falla. ¡Afff! ¡Ahí, 92! ¡Ya! ¡No puedo rescatar a la princesa, pero no quiero que me maten! ¡Toma! ¡Toma, Moreno! ¡Ahí está! ¡Tú ganas, Gitán! ¡Vaya, eres bueno! ¡Me ha dolido bastante! ¡Ahora salvar a tu dama! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no me ha golpeado así de fuerte en la batalla? ¿Tú por qué crees? ¡No a ver! ¡No a ver! ¡No a ver! ¡Ahí está! ¡Ahoratam! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No a ver! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! Gorra de cuero. Joder, tengo un montón de gorras de cuero. Si no me tanto lo tendría que cobrarte. ¿Qué cobrarte? Regla solo regla, eh. Ah, mira, para comprar. Vale, pero ¿tengo que seguir o tengo que hablar con... A ver si me deja hablar con... Con Steiner y con Vivi o... Tengo que seguir directo Mira Este dinero está aquí Que no ¿Jugando con muñecas a tu edad? ¿Qué dices, granuja? Estaba pensando en la princesa La culpa es tuya por intentar secuestrarla Si le llega a pasar algo Jamás te perdonaré Bueno, no te enfades Iré a rescatarla Y quiero que vengas conmigo ¿Qué dices? Puedes venir si prometes que no dar problemas No puedo confiar en una panda de delincuentes Descuida Esto lo he decidido yo solo No tiene nada que ver con tanta luz Solo quiero rescatar a la princesa Maldición Jura que no mientes Si descubro en falta Mi espada se encargará de ti No se hable más entonces En marcha, capitán Oye, recuerda que no te he perdonado Ni lo haré Vale, vale Bien ¿Por qué no pedimos ayuda a aquel mago negro? ¿A Vivi? Sí La magia negra de Don Vivi Es eficaz contra esos monstruos No quisiera implicarle Pero está en juego En la vida de la princesa Para salvarla necesitaremos El poder de Don Vivi De acuerdo Vamos a hablar con Vivi Y ahí hay un cofre Éter No es gran cosa Pero Menos a una piedra No Vivi Vivi Uy, otro cofre que no había visto Éter Tampoco es gran cosa Pero A ver Me deja pasar Vivi Listo es para ir en busca de la princesa Qué bien Id con cuidado Tú también vienes ¿Eh? ¿Yo? No se serviría de nada Don Vivi Su magia es eficaz contra las criaturas del bosque Será un aliado más valioso que este ladrón de medio pelo Pero en el bosque me he paralizado del miedo Se lo pido por la princesa No Se lo pido por Alexandria Si te sientes responsable debes ocupar de tú mismo del asunto ¿No crees Vivi? Venga Que los monstruos nos esperan A salvar a la princesa Vale Trataré de no ser un estorbo Gracias Don Vivi A propósito Don Vivi ¿Qué? Se me ha ocurrido una idea al ver su magia negra Pues verá Si me encanta mi espada con su magia Haremos mucha pupa ¿Sable mágico? Vale Lo intentaré Si Caliéntame el sable Con tu piro Niá Ah no Por aquí Dime ¿Cuándo te ha gustado? ¿Tanto te ha gustado esa chica? Sabes que no soy capaz de abandonar a una mujer en apuros Vale Vete a hacer el héroe si quieres Ajá Te da rabia que haga buenas miras con la princesa ¿Eh? Tonterías Ni me interesa Y tan Llévate esto No necesito ningún filtro de amor Ya soy demasiado popular entre las chicas No es eso hombre Sobrebaje para quitar las semillas de esas plantas Habrá empezado por ahí Blanc Es que tú no escuchas a la gente Tengo un mensaje del jefe Gitán Supongo que recuerdas como se usan las habilidades Que si Aunque hayas dejado tantas Lo sigue entrenándote Las habilidades te ayudarán a fortalecerte cada vez más Cuida tu pellejo Blanc ¿Cómo se usan las habilidades? No me expliques como se usan las habilidades Es que ya lo sé Espero no verte nunca más Blanc Esa hace lo sí ¿De Garnet O de Gitán? Por Gitán Voy a usar una tienda de luna por si acaso Equipo Sable de hierro Casco de goma una mierda A ver, espera Ahí Y aquí Y aquí Y aquí Hielo Solo me das tema Cuando vas pedo Mata bichos Mata pájaros No es que los vaya a necesitar de momento Pero Ya que se puede Lo que hace Ajá En lugar de una aliada Bueno, ahora de momento no Que no me interesan las secuencias Aquí hay una cascada Aquí hay un cambio ¿Ese río saldrá fuera del bosque? Anda, mira Mira, he gastado una tienda de luna para nada, ¿verdad? Aquí no se siente la presencia de monstruos Voy a escuchar a la gana tocando y la tomar por el culo, ¿no? Es un manantial Según tiempo actual Me obligan a hacer esto ¿De verdad no me necesitas? No te preocupes Nosotros partiremos en cuanto podamos Llévate ese mapa del continente Hay un buen derecho hasta Limblom Vale, nos vemos en la guarida Buena suerte Guardar Otra vez Porque patata Vaya cambio De la escena Hola Soy una rosa malvada Muajajaja ¿Puedes llamarme Rosé? Princesa Princesa ¿Estás bien? Así que ese es el jefe ¡Princesa! ¡Tú no te metas, Bribón! No permitiré que un ladrón No permitiré que un ladrón rescate a la princesa de Alexandria No podrías con él solo ¡Al ataque, Vivi! Ay, tenía que haber puesto a Vivi en la fila de atrás Si me mata, pues ya va arriba No permitirá que un ladrón rescate a la princesa de la princesa de la princesa de la princesa ¡Vamos! 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 ¡Aunque me ha cerrado! Casco de hierro y colirio. Con hierro y colirio. ¿Estáis en apuros? Os enseñaré como se lucha. No me haces falta. Bueno, mira, si trae uno más que robo. No me haces falta. No me haces falta. No me haces falta. CUCal no debita. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diferencia hay entre el ala y la esta, entonces? ¿Y la cola? ¡Suscríbete! 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 Ahora es cuando me mata Casi Básicamente, si Pero es que esto... ¿Qué diferencia hay entonces? Yo no estoy entendiendo Ala, ya está muerto Ya, es que me hace exactamente lo mismo el ala que el... Por eso que yo entiendo Ala, ya está muerto Simplemente Bueno, a ver Vamos a intentar otra vez Pongo cargar porque si pongo continuar a lo mejor me pone donde la partida que tengo avanzada De la pintela cuando lo hice A ver Vale, Bibi está ya detrás A ver, ahora me voy a ahorrar el turno de... El turno de ver qué objetos tiene Al menos Ya sé que tiene el colirio y la... Y la esta Y el casco de hierro, así que Me hace gracia porque Garnet es un dibujo ahí... Donde esto no está ni modelada Aparece la desigualdad empiezo bien por favor por favor Bruja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El colurio es robado... ¿Qué pasa? ... Joder... ...es la etni medio normal. ¡Bien! 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 ¡Ada, ya está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Porque la han robado bien! ¡Ara han robado bien! ¡Ánimo, princesa! Gitán, dale aquello Os recuperaréis enseguida Si descansas un poco te pondrás bien ¿Y ahora qué? Las mantis ¡Nos rodean! Mejor que nos las piremos ¡A correr! A ver... ¿A qué esperas? ¡Corre, Blanc! Total Pero bueno ¡Ah! Me como el combate ¡Vejetula! ¡Eh, bejetula! ¡Eh, bejetula! A ver qué tiene ¡Ultra Poción! Bueno, está mal Y Gemma en Bruto ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay otra cosa? No. 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 ¿Ustedes tienen otra cosa y otros no tienen otra? ¡Pero tengo que jugar! ¡Me siento engañado! ¿Aquí está, oscuro? Las puedo robar... Las puedo robar... Eh, ya está. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde se puede? ¿Dónde está? Eh... Paso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, no sé. No sé si es. ¡Huele! 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 ¿Qué quieres? No echaré el echar por la latducción. ¿Quieres qué quieres? No es necesario que trabajen? ¿Qué quieres de pronto pues? No creo que solo disfrute a todos los 21. ¡Bueno, espero que voy a empezar con los 21. ¡Bueno, si hubiera зав соз Durstan, después de ya no olvidar! ¿Vale? Debería para obligar a intentarjarnos a objetos extrañados y desechar. Debería pedirle a los componentes a los configured de los objetos. Debería estar en algo que importante. ¡Vale! ¡Papare! ¡Como se puede dar una pequeña dificil de todo esto! Bueno, por último, tiene un poco de임. ¡Eso es muy bien! ¡Parecha! ¡Eso es muy bien! ¡Es bueno! ¡Muy bien! ¡Es bueno! ¿Te has conseguido la ocasión? No, 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 no. Y a ver si puedo encontrar un punto de guardado. Ah, pues que rápido muero. ¿Qué pasa? Es el bosque, siento algo raro. ¿Más raro todavía? ¡Basta ya! El bosque nos persigue. Tenemos que separarnos, Blanc. Cuida a la princesa. ¿Qué trama este tío? El mapa. A ver, que es un rojo de papel, no es por nada. pero ese... esas físicas... yo no me las creo. Pobre Blanco. ¿Cielos? ¿Quién quería hacerse el héroe? Blanc. ¿Se pondrá bien la princesa? Es todo culpa de este rufián. Su compañero se ha sacrificado por nosotros y el tan fresco. ¡Princesa! ¿Steiner? ¿Estoy a salvo? El deber de estos soldados es protegeros con su vida. Te has salvado gracias a mi destreza y a la magia negra de Bibi, princesa. Gracias a los dos. Quizá Don Bibi merezca vuestra gratitud, pero este truán... ¡Tú tienes la culpa de todo por haber raptado a la princesa! Aunque después la hayas salvado, no tienes mérito alguno. Tendrás tu merecido cuando volvamos al castillo. ¡Steiner! He dejado el castillo por mi propia voluntad. Así es, y nuestro plan de secuestro le ha venido de verlas. ¿Es cierto, princesa? Tal como lo ha dicho el caballero. Ahora que lo sabes podemos hacer las paces, sargento. No sabes que esta niebla está maldita. No sabes que generan monstruos. No sabes que afecta al cuerpo. Princesa, debemos salir de aquí lo antes posible. Para el carro, teniente. La princesa aún sigue débil. No te he pedido tu opinión. ¿Por dónde piensas salir de la niebla? Estamos en una hondonada rodeada de acantilados. Dicen que las puertas del sur y del norte están clausuradas. ¿Qué dices, eh? La princesa casi no puede andar y tú estás exhausto. Partir ahora sin rumbo sería una locura. No recibiré órdenes tuyas. ¡Steiner! ¿De quién es el deber de proteger a la princesa? Por supuesto, de este soldado. Uff, está bien. Cuidaré de la princesa hasta que se recupere. Así me gusta. Nosotros pensaremos cómo salir de la niebla. ¿Y ahora en cuanto pueda guardar? ¿Ya puedes andar? Sí, gracias a ese remedio que me habéis dado. ¿Y esto? Cuando derrotamos a la amo del bosque se volvió loco y así ha quedado. De modo que nos hemos salvado gracias a vuestro amigo. Se llama Blanc. Debemos rescatarle. Ahora no hay forma de romper la petrificación. Pero nos ha salvado y él... Tranqui, ya encontraremos la manera de hacerlo. Lo primero es lo primero. Según el mapa de Blanc, al sur del bosque hay una caverna. Por ahí... Quizá podamos salir de la niebla. ¿Tienes miedo, Garnet? No temas, que estoy contigo. Hoy viene alguien. Monty. ¡Esperad, Cupo! Veinte años en el bosque y es la primera vez que veo salir a alguien vivo. ¡Qué valientes, Cupo! ¡Qué fuertes, Cupo! Pero no os descuidéis, más allá hay muestros peores, Cupo. Mejor le pedís una lección a Mogutaro antes de salir al campo, Cupo. No, que... ¡Ay, me obliga! Cuñazo. Venga, que sí, que paso. Ah, no. Nada, por ahora, ya está. Soy muy listo, sé cómo funciona todo. Venga. Os doy esta flauta como señal de amistad, Cupo. Flauta de Moguri. Con ella podréis llamar a los Moguris cuando estáis fuera. Para tocar la pulsa de X. Buena suerte, Cupo. Gracias. ¡Cupo! Adiós. ¡Cupo! ¡El enemigo! No... ¿Dónde estoy? ¡Es el enemigo que se ponga! ¿Eh? Como gila. ¡Se han ido todos, Cupo! ¡Esperad, princesa! Que sí, que sé cómo funciona. Continente de la niebla. ¡Hola! A ver, espera. Equipo. Equipo. Garnet. Nada. Borra de cuero. Manilla. Ahí. Y aquí, nada. Ahí. Guardar. Así. Y se acabó. Bien. Y ya... El próximo día, que no sé cuándo será, seguimos.